¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? La vacunación, que al final del día ha sido la que ha permitido bajar el nivel de contagios, de hospitalización y de muertes en la pandemia del COVID, ha demostrado científicamente, estadísticamente. Quien no quiera ver esto, quien no quiera ver la realidad, ya es su problema. Pero en realidad tenemos datos concretos que dicen que el contagio y la propagación se dio, no ha desaparecido, la pandemia ni va a desaparecer, vamos a convivir con ella siempre. Pero el tema es que la incidencia de los casos disminuyó sustantivamente, aunque el virus ya sea parte de nuestra vida. Entonces, la vacunación nuevamente ha demostrado ser fundamental. Pero, por este esfuerzo que se tuvo que hacer por la emergencia, se descuidó la vacunación de otras enfermedades, algunas de las cuales incluso ya estaban extinguidas, ya no se registraban casos. Pero, al estar uno o dos años en este proceso, ahora estamos viendo las consecuencias. Y los niveles de vacunación, la cobertura de la vacunación, sobre todo para niños, y la calidad de la vacunación están hoy día en tela de juicio, en este momento en el Perú. La nueva ministra de Salud, por ejemplo, no se ha manifestado todavía sobre este tema. Y el ministro de Salud anterior, que fue destituido por razones que conocemos, lamentablemente una más para las muchas que tienen que ver con temas de conductas incorrectas o posible corrupción, Ese ministro, digo, nunca consultó a un comité, valga la redundancia, consultivo de expertos, que incluye a ministros y especialistas, sobre la política y las acciones que se deben seguir, siendo que este comité lo preside el viceministro de Salud y es parte de la organización del sistema de salud pública que tiene el PENIS. Pues la manera como se está gobernando durante el gobierno del presidente Castillo, improvisando, jugando un poco al vamos a ver qué hacemos y después ya se verá, ¿no? En base científica, escucharon los que saben, sin organizar de una manera estratégica las políticas públicas. Y el Salud, eso es un crimen. Entonces, ¿qué está pasando? En primer lugar, hay una cobertura mucho menor en las vacunaciones de muchas de las situaciones que ya en Perú se habían avanzado sustantivamente. Y se está tardando en reaccionar frente a este problema. Pero además de eso, hay denuncias de que las vacunas que se están comprando, no solo se compran tardíamente, no solamente están por debajo del 70% cuando los indicadores internacionales hablan del 90% de cobertura para estar más o menos en criterios adecuados, no solamente, digo, no se está haciendo esa cobertura oportuna y adecuadamente, sino que además hay denuncias, digo, que tienen que ver con la calidad de la vacuna. Por ejemplo, se ha hecho una denuncia por parte de un grupo de la sociedad civil que señala que la vacuna contra la influenza que el Ministerio de Salud está distribuyendo en sus redes no está considerando una de las variantes, no sepas, más, digamos, de mayor convencia en el Perú en estos últimos meses. Entonces, ¿cómo es eso? Usan una vacuna que todavía no está completa. ¿Cuándo en el sector privado ya se dispone la vacuna incluida esa variante que es la que más se está dando en el Perú? Si eso es cierto, es gravísimo. Pero además, es doblemente grave por el hecho que los ministros no parecen escuchar a los que saben. Y los que saben dentro de su propio ministerio, dentro de los consejos consultivos que están allí no para estar de adorno, sino para justamente dar una opinión técnica, científica, profesional, seri. Cobertura y calidad de las vacunas. Un tema que no debe dejarse a la improvisación y que requiere urgentes decisiones adecuadas de Estado y espero que la nueva ministra de Salud asuma su papel. Es médico, por lo tanto, tendrá que conocer la significancia de esto, que no se puede manejar con criterio político, con criterio burocrático y menos se puede improvisar. A recuperar la cobertura en la vacunación perdida por todos estos años de pandemia y a garantizar la calidad de las vacunas que se adquieren. Y a preguntar a los que saben, esos son tres aspectos que reclamamos al sector salud, más allá de cualquier debate ideológico oponente. La vida de las personas no se puede poner en debate político ni ideológico. Así que entiéndanlo, por favor, las autoridades, pónganse serios. Si quieren estar en esos puestos, asuman su responsabilidad y asuman la bien. Gracias.